¿Qué te pasa? Hola, hola pequeña. ¡Sorpresa! Uy, Elena, muy bien. ¿No ves lo que está pasando? ¡Me voy a dormir! ¿Te gusta mi olor? Oye, no lo hagas. Oye, chica, apestas como la mierda. ¡Qué horrible! Seguro ha sido un chico muy malo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, humano de mierda! ¡Dame tu dinero! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Que te largues, idiota! ¡Vamos! ¡Oiga, señora! ¿Quién me está viendo? ¡Vamos! ¡Circule, idiota! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado con el payasita! ¡Vamos! ¡Vete a la mierda, idiota! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres pelear? ¡Vamos! ¡Adelante, cuatro ojos! ¡Vamos! ¡Señor oficial, yo le juro que no hice nada! ¡Oh, qué bien! ¡Wow! ¡Oye! ¡Son muchos, muchos Ironmans! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Oye, tú! ¿Qué sucede? ¡Oh, va a ganar! ¡Buenos, todos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien!